Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones Y aprendí que la semana tiene más de siete días A conocer un mundo nuevo de alegría Y tu presencia está conmigo, tú a mí Contigo aprendí a ver la luz al otro lado de la luna Y contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna Y aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que pueda irme mañana mismo de este mundo La cosa buena yo contigo la viví Contigo aprendí que yo nací el día que te conocí Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas yo contigo la viví Y contigo aprendí que yo nací el día que te conocí ¡Claro que puedo irme mañana mismo de este mundo! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!